Ahora es cuando seguimos trabajando por el desarrollo del departamento. La comunidad es el norte de nuestro quehacer diario. Dumar Abel Sánchez, presidente de la Asamblea Departamental, les desea a todo el departamento de Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz del Señor ilumine todos los hogares araucanos. Son los deseos de Dumar Abel Sánchez. Ahora es cuando. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental finalizará el día de mañana con los tres proyectos que presentó el gobierno departamental. Instalamos un periodo de sesiones extraordinarias que inicialmente va por siete días hasta el día 12 de diciembre y en el que ya arrancamos hoy a estudiar en primer debate el proyecto por medio del cual se actualiza, se modifica el estatuto de renta del departamento, ajustándolo a las normatividades que han salido en los últimos años y que obviamente hay que adoptarlas en este nuevo instrumento tributario del departamento. También se estudia un proyecto que tiene que ver con los incentivos para los deportistas que dejen en alto al departamento de Arauca. Ya nos entregaron un proyecto que tiene que ver con Coldeporte relacionado con los incentivos para aquellos deportistas que se destaquen a nivel nacional y que han venido trabajando por el deporte en el departamento de Arauca. Hasta ahora tenemos esos dos proyectos, pero tenemos conocimiento que van a traer también el proyecto de política pública de empleo y no sé si vendrán otros proyectos adicionales. Bueno, el proyecto que presentó Coldeportes es para mejorar la calidad de vida de los deportistas. Pues lo que se busca es que mejorar, ya hay una ordenanza en ese sentido, hay una ordenanza que estableció ese tipo de incentivos, pero lo que se busca es mejorar la calidad y tal vez la cantidad de esos incentivos que se le vienen ofreciendo a los deportistas toda vez que entiendo que se quedaron cortos, se quedaron cortos estos estímulos en la ordenanza que aprobaron y según lo que nos ha dicho el director de Coldeportes, lo que se quiere es que de alguna manera se honre de una mejor forma a esos deportistas que hacen quedar en alto el nombre de Arauca en otros escenarios a nivel nacional. Los siete días fueron suficientes para el estudio de estos proyectos. Yo creo que son suficientes. El proyecto más extenso en este momento es el Estatuto de Renta, es un documento bastante extenso, de igual manera si trae la política pública de empleo pues también es un documento extenso que amerita bastante estudio, pero yo creo que sí, nosotros estamos en toda la disposición de acometer el estudio de esos proyectos y sacarlos en estos siete o diez días que nos convoquen. Con estos proyectos aprobados finaliza la Asamblea Departamental la vigencia del 2017.